¡Listo! Ahora tenemos este ejercicio muy sencillo, en realidad tenemos cuatro fichas que las hemos numerado, ¿sí? Y como te darás cuenta, esta ficha es 1-1, luego sigue la ficha 2-2, inmediatamente sigue la ficha 3-3, y obviamente si seguimos en sentido ascendente, acá será la ficha 4-4. Con lo tanto, la respuesta en este ejercicio muy sencillo es 4-4. Síguenos en el siguiente problema de domino.